Minuto 24, casi 25, el centro al área, venta cura al medio, ¡está! ¡Gol vecino! ¡Gol! ¡De Liverpool! ¡Gol de Liverpool! ¡Tiago vecino en el área chica! El centro al corazón del área, bien efectuado. Apareció Ventancur ganando por detrás de la defensa de Peñarol y bajándole la pelota con azúcar para vecino. Dentro del área chica, le dijo Tomácelo y vecino. La empujó al fondo del arco, ahora Liverpool 1, Peñarol 0. Tras las expulsiones, el partido es otro y totalmente abierto, Ernesto. Muy buena definición de Tiago vecino, aprovechando que lo dejan solo, en un gol muy, muy parecido al que se dio en el clásico, cuando le bajan la pelota a Carneiro que convierte, otra vez se queda a mitad de camino de Amores, no sabe si dar el paso adelante para cortar el centro o quedarse en el arco y queda a contrapié. Hizo lo que tenía que hacer Ventancur, lo dejó solo, se equivocó la defensa de Peñarol, que ha quedado un poquito desarticulado en el medio y se le pone cuesta arriba al partido. Cuando vos no sabés aprovechar las que tenés, más allá de que el arquero rival siempre juega y en este caso ha jugado notable Britos, si no aprovechás las que tenés, puede pasar esto. Gana Liverpool, que no había hecho tantos méritos, ni había generado tanto, pero que sí aprovecha error del rival. 1 a 0, cambia todo. Lo que es la actualidad del Varno, Thiago Vecino tuvo que mirar dos veces al línea antes de salir corriendo para gritarlo. Eso es lo que desvirtúa, ¿no? Tener que mirar al línea para ver si te está marcando o no el Oxen. Porque vivimos tu pasión, porque el sentimiento del fútbol está en tu radio. Radio, otra manera de hacer radio, otra manera de transmitir fútbol. Relatos, Andrés Cuello Núñez. Porque somos originales, auténticos, riverenses, como vos. El show del fútbol, líder en audiencia deportiva. La pelota la tiene Pequerol, peleando la García. García la tira al medio, le queda el Seba Rodríguez. El Seba Rodríguez hace la pausa, sigue el Seba. La tiró el sector izquierdo. O sea que no entró Manchenko, ¿eh? No lo veo en la cancha, ¿eh? Me parece que volvió atrás a ir, ¿eh? El que sí está, va a entrar Neris. Mallada toca la pelota al sector derecho, y marca bien Liverpool. Robó la pelota Ventancur ayudando en el fondo. La lleva Rubén. Sigue Ventancur, hace la pausa Ventancur. Ahora gana Liverpool 1 a 0. La perdió Ventancur con Oliveira. Y ahora ataca Oliveira. Sigue Oliveira con la pelota. Ahí va Pequerol. Sigue Oliveira. Busca la personal, el centro, el área. Areso no lo consigue dar el buen pase. Oliveira no llega a la pelota. Areso y atrapa la pelota a Britos. Va saliendo Liverpool del fondo otra vez. La viene llevando la pelota al equipo de Liverpool con siglas que la toca atrás. Le queda la pelota por el sector derecho. Ahora el equipo de Liverpool. Lleva la pelota a la media cancha. El equipo de la cuchilla. Pase para Medina. Medina tira la pelota para Luciano. Ataca Luciano. Luciano Rodríguez cambió la pelota para Ventancur. Foul. Ante Luciano Rodríguez. La viene de ventaja de Austo Hitch. Le queda la pelota a Medina. Medina cambió la pelota para Samudio. Ataca Liverpool. Samudio hace la pausa. Sigue Samudio. Tocó al medio. Le queda la pelota a Medina otra vez. Medina cambió la pelota. Viene para que la tenga Barrios. Barrios la tira para Medina. Medina cambió la pelota para atrás. Otra vez Barrios. Barrios hace la pausa. Sigue Barrios. Barrios cambió la pelota atrás. Otra vez izquierdo. Toca y toca Liverpool. Ahora que está ganando un a cero. Minuto 35. Pelotazo largo. Ventancur dentro del área. Puede ser. Ventancur tiró. Gol. 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 De Liverpool. Gol. De Liverpool. Ventancur. El pelotazo largo al área La paró con el pecho Sacó al defensa Y en una baldosa giró Y cuando giró Sabía donde colocaba la pelota Abajo Contra el palante derecho Nada que hacer para de amores Señoras y señores Amigos y amigas de Radio Internacional Amigos y amigas del show del fútbol En una baldosa gira Y le manda el fondo del arco Ahora Liverpool 2 Peñalón 0 Ernesto Ortiz Ernesto Con gran visión de arco De parte de Bentancur Gran visión de arco Vio perfectamente la ubicación de Diagore Vio perfectamente Donde estaba el arco La cruzó muy bien con su derecha Y anota un gran gol Aprovechando otro grueso error De la defensa carbonera Dos errores Dos goles Para bajarle la cortina al partido Y ponerlo de cara A la Copa Uruguaya Señoras y señores Señoras y señores Ahora Liverpool 2 Peñalón 0 Mario Rizzo Mario Bien Bentancur Recordando Cómo hacer un gol En este Liverpool Que lo ha tenido Como uno de los protagonistas A lo largo del año Liquida el partido Bentancur Dos errores Dos goles Y como dijo Ernesto Hace un ratito atrás Peñalón paga caro Los goles que erró Si realmente sentís el fútbol Estás en el lugar correcto El show del fútbol Con Andrés Cuello Núñez Y un gran equipo En Internacional Ataca Peñalón Y en el centro Al área Alicio intentaba Cabecear Muy marcado La tira afuera De cualquier manera Del Liverpool Outro a favor Del equipo de Peñalón Va sacando la pelota Rápidamente El equipo Auri Negro La viene llevando La pelota Olivera Sigue Olivera Fable Ante Olivera Pitti marca Hosto Hitch Tiro libre A favor del equipo De Peñalón En zona de ataque Tiro libre Gustavo Parcellos Motos Ahora con promoción D Coco D Coco Dっぷ